Hay un consenso que ponga en riesgo la vida de las personas. Acción Nacional creemos claramente en el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte. Y el derecho a la vida no se pone a consenso. Eso lo pensamos nosotros. Y en eso no va a haber acuerdo, como en otros temas. ¿Qué pasa? Pongamos en cada justa dimensión cada uno de los temas, porque en ese caso sepan que Acción Nacional, y lo hemos platicado en toda la bancada, y porque está en nuestra declaración de principios, no es un tema que estaríamos avalando. ¿Qué le responde al gobernador sobre este señalamiento de no hacer protagonismo el tema del aborto? Mira, yo creo que algo que tenemos que ver más allá de eso, mi querido Pablo, es que esta decisión es una decisión muy compleja, que no debe caer solo en la conciencia de los 41 diputados. Porque esta decisión puede acabar separando a la sociedad en dos posiciones que no necesariamente sean las mejores en este momento. Si bien dicen que hay criterios emitidos por el Poder Judicial, Sí, esos criterios son criterios de jurisprudencia que aplican solamente a cosas que se van a juzgar. No hay un acto en la resolución, o no dice la resolución de la Corte, que nos obliga a legislar sobre el tema. Solamente, ¿qué pasa? Si una persona hoy es señalada por ese delito, ya no se le puede procesar. ¡Gracias!